Ya estamos en todo un show, bueno listas, hoy les voy a dar la noticia de si bebé es niño o niña, completamente en vivo, no se lo pierdan. No hay forma que me puedan, ay amo este viernes, vean cacahuatito enchilado, estamos haciendo una rosca de fritura, me encanta Lucia. Tengo un changuito aquí, que no quiere bajarse mis brazos, así, muy apenas me pude meter a bañar hoy, pero llego a la escuela y fue muy feliz, ahora sí. Aquí está el tubérculo, está hacia arriba, entonces eso quiere decir que es niño.